El chino tiene que venir a cobrar aquí, ya sabemos que somos muy repetitivos y todo lo demás, pero sí que la falta de cobertura, la falta de wifi en el casco histórico, no se está afectando tanto a hoteles como a restaurantes como al pequeño comercio y también a la gente que desea alquilar dentro del casco histórico, pues hoy en día todos trabajamos de una manera u otra utilizando la red wifi. Entonces aquí hay varios inconvenientes, primero que tenemos que estar atados a una sola compañía que en el momento en que ve que solamente la puedes utilizar, pues las tarifas evidentemente son más caras. Te dicen que llegan 3 megas, pero apenas y escasamente llega una. Pues claro, cuando la tienes que compartir con 20 personas, que a lo mejor se descargan pelis o algo así, que ya se cogen todo el bando de ancha, pues ni de broma ni por asomo. Y ahora ya sabemos que la gente ve series vía internet, como puede ser Netflix o algo por el estilo. Por el otro lado, lo que estamos haciendo ahora es alquilarnos estos aparatos de internet móvil con otras compañías, que son muy potentes y a veces que dan muy buen servicio, pero no para una casa tan grande. Entonces a lo mejor tienes que tener 3 o 4 aparatitos de esos. Con lo cual, entre el teléfono fijo y los otros, pues la factura del wifi se sale de todo. Estamos hablando de una cantidad muy abultada. ¿En qué nos influye también? Pues nos influye estos intermediarios, como pueden ser Booking.com, dentro de lo que son sus tarifas especiales, sus puntuaciones, todavía no lo tienen valorado, pero si es a nivel interno, lo puede ver el cliente, o sea, es una puntuación más. Como comerciante, yo veo que internet en la zona vieja, sobre todo problemas logísticos, que no pueden abrir el suelo, básicamente, es que va muy lento, en comparación con la zona nueva, con el ensanche, es mucho más lento. No me afecta demasiado el hecho de que sea lento, porque tampoco es que haya, que tenga que tener demasiadas, ¿cómo se dice? No tengo demasiadas tareas, básicamente. Pero bueno, en casa sí que si se conectan dos personas, pues ya es bastante insufrible. Creo que son 5 megas, pero no estoy seguro ahora mismo, pero bueno, lo que te digo, si, por ejemplo, juegas algo online, por ejemplo, que es lo que más obvio, ves una película, si están dos personas a la vez, pues me parece que vas a tener que esperar bastante. Es lo peor de la zona vieja, la verdad. Para encontrar casa, de hecho, una de las peores cosas es eso, que no tienes buena conexión a internet. Gracias.